Quisiera volver a sentirte, volver a abrazarte, pero es que no puedo Esa rada una mujer ajena, ya ves que me duele, pero yo me alejo Vivirá reina Guaquira, está en mi sangre Y tú nunca olvidarás mi amor de pueblo Vamos a hacer algo, vamos a acertarnos aquí como si estuviéramos en el bordillo de un parque aquí, los dos Yo sentí que tu amor me sabía atardecer, los que juntos logramos pasar Frente a un cielo, trigo color, par de locos, sin hoy sin después Me gustaba escucharte, cantar, disfrutar de la lluvia, sol Y en un mundo sin nombre, sin ley, donde solo te valía soñar Pero más no te podría ofrecer, yo sin tiempo y un reloj tan cruel Y el pretendente fiel que andaba por ahí, primero se ganó a tu papá Estos versos cargados de adiós, lloran solo por la que se fue No te culpo si él canta victoria, borrarás lo tú entre los dos Un secreto para el que llegó ayer, y te puso un anillo de boda Y te comprendo, tuve que perder, voy a buscar lo mejor para ti No es igual una nube que el suelo, te agradezco que te pude ver Y mil momentos contigo viví, flor de mi alma y de mi desconsuelo No es igual una nube que el suelo, te agradezco que te pude ver